Buenas familias, bienvenidos al canal, bueno os traigo las fundas para el iPhone 11 Pro Max ya me diréis, vamos a ver Jorge, te gastas 1300 pavos y ahora traes fundas económicas las traigo porque al ser económicas son finitas, les queda perfecta, no engordan ni aumentan los gramos ya que es pesado, pues busco fundas casi que sean inexistentes hay gente que directamente con el seguro lo lleva sin funda, un auténtico lujazo por poder llevar este dispositivo y también prepararé otro de vinilos, un vinilo transparente por si no queréis arañarlo queréis ponerle vinilo y después ponerle la funda o lo queréis llevar a pelo pero con una protección para que no se arañe si sois muy precavidos para que realmente os dure, no soy cuidadoso si no se os va caro al suelo pero con las llaves, con cualquier rosamiento que podáis tener dentro del bolso le pones esa protección transparente, tanto de carbono como transparente porque el carbono está muy chula, el color negro pero hay una transparente que traigo la verdad que no lo sabía que había para iPhone sí, pero para otros móviles no me ha sorprendido y por eso he querido traerlo al canal bueno, me vais a ver diferentes, muy finas, muy chulas para que le queden increíbles y en cierto modo también son económicas si queréis las más caras del mundo, Niken y demás y que os proteja como si fuera un búnker vuestro dispositivo pues este vídeo no va a ser porque estas son muy buenas económicas protectoras y creo que va a ser perfecta para vuestro terminal para que no pierda ese diseño, esa característica y que no solamente se fijen en tu móvil por las tres cámaras sino porque traes una buena protección casi inexistente sin perder la belleza de este 11 Pro Max así que nada, espero que os guste y dentro vídeo bueno, truco para comprar a través del Express económico parece una tontería pero muchas personas no suelen hacerlo así no lo hacen como yo, buscan ahí directamente y a lo mejor pagáis de todo gastos de envío y al final te vale más barato comprar en el chino de tu barrio que a través de la aplicación bueno, iPhone 11 Pro Max vamos a buscar case le damos a relevancia precio ascendente filtros, envío gratis y aquí está barato o no lo siguiente vais a encontrar en las fundas normales que os venden con un envoltorio diferente muy guay a través de Amazon y os valen 8, 10 pavos, 11 pavos y están aquí por 60 céntimos increíble pero cierto 99 céntimos valdrían lo que son estas económicas con una diferenciación entre una y otra que la cámara, según cual compréis tienes que ver bien porque hay una que está en restas en la parte de la cámara y otras que tienen la protección que es corta, es pequeña pero está ahí y le quedan increíbles y no pierde la estética de tu dispositivo cuando te lo puedes ir a la oreja se ve perfectamente muy chula la funda casi inexistente trae una especie de porosidad en el interior en la pared trasera que hace que no te llenes de humedad cuando lo tienes en el bolsillo y demás pues se suele crear un poco de humedad cuando no tiene esa porosidad en la pared trasera y con estas fundas no vais a tener ningún tipo de problema como estáis fijando 65 céntimos podría ser esta aunque subiría a 1,74 cuando demos la opción del iPhone 11 Pro Max bueno, una cosilla también tendría esta 60 de 66 céntimos a 1,42 muy buena funda si os gusta llevar la color transparente pero queréis un poco más y queréis una protección en las esquinas contra las caídas sería recta no trae protección de cámara una pena porque hubiera sido perfecta que traiga lo que es la protección de cámara al igual de esta funda pero que fuera parte tenga aunque creo que tiene un nivel vale, tiene un nivel que protege la cámara o sea, que sería perfecta por el precio y puede ser de las mejores fundas que vayáis a comprar para este terminal mirad no pierde casi la estética de los bordes miren, muy bien protegidos contra las caídas bueno, no está nada de mal muy chula lo veis, mirad si, así saldría lo que es la protección tanto alante como en la parte trasera sale bien lo que son los orificios del volumen muy flexible y queda perfecta bueno, esta sería muy típica siempre la traigo en mis en mis vídeos de fundas siempre pero tampoco la consigo mucho se queda muy suelta por lo que son los bordes de los laterales no sé, no sé estaría perfecta para los bordes pero yo siempre intento que o sea, proteja lo que son los rebordes que es la gran problema que se puede llegar a tener a la hora de que se rompa lo que son los laterales y bueno, mirad esta funda 6,44 fijaros que está muy bonita está muy chula de goma de rocks sí, sí, sí que está muy bien pero madre mía madre mía qué pastón porque si haces solamente ese detalle que os digo filtros envío gratis y empiezas a buscar empiezas a buscar a buscar y fijaros vamos a seguir un momento vamos a pararlo aquí 1,40 mirad cómo son bueno pues sería esta funda mirad qué chula es qué bien terminada está con unos pelitos por su interior y le queda espectacular mirad protege la cámara ya está ya está ya está ya está y le queda increíble protege lo que son las cámaras no estaría arra de las cámaras y mirad qué chula mirad es perfecta y está en cualquier tienda pues perfectamente os valen 8 euros madre mía si estáis pensando en comprar este móvil y a lo mejor es el dentro del mes que viene cuando cobréis comprad todas estas fundas que os llegarán a los 20 días 25 días y vais a tener por lo menos 10 fundas para poder cambiar según en qué momento por un precio de 10 euros o sea una vale 10 euros sin embargo me la están cobrando a 1,41 iPhone 11 Pro Max 1,40 madre mía madre mía ahora viene la funda que me encanta la posibilidad de poder cubrir únicamente lo que son los laterales fijaros el enganche que trae la parte alta un enganche está bastante bien porque se engancha de una manera en el cual así se engancha la parte vale y ya se queda pillado y no saldría lo que sí que es verdad que se puede dañar lo que es la parte alta en la unión pero trae protecciones en su interior y le queda de lujazo no se lo puedo poner ¿por qué? porque me ha venido mal y no coincide perfectamente se han equivocado le hice una disputa y no va bien y habría diferentes modelos de bumpers para nuestro terminal bueno fijaros tenemos uno de plástico por si compramos lo que es una pared trasera de vinilo en la parte alta y otro en la parte trasera y cubrís lo que son los materiales solamente muy chula la verdad yo no me gustan de goma porque si engordan mucho más este sería el que he comprado yo por un euro y pico que sí que es verdad que le queda muy bien porque es un grosor muy pero que muy poco le queda guapo y bueno si se cae sí que es verdad que puede dañar a vuestro dispositivo ya tendríamos protecciones mirad eh solamente para los laterales hasta eso vinilos únicamente para proteger nuestro terminal en los bordes y también este guapísimo este lo compré yo para el HTC el M8 y M9 y le quedó impresionante vamos a ver si sale el vídeo mirad madre mía como le queda esto antiguamente para Apple valía 40-50 euros y sin embargo hoy día se puede encontrar muy pero que muy económico porque parece que ya no hay demanda ¿no? de accesorios y directamente por 10 pavos podéis tenerlo tenéis otra versión un poquito más chic o es con dibujos y demás muy guapos en lo que sea en el borde esto está muy chulo la verdad y en cuanto a bumpers creo que ya no merece más la pena he encontrado esta funda ojo hay dos tipos ¿vale? esta es casi como la otra que hemos visto antes por un valor elevado de 4 o 5 euros y por 2,76 tendríamos esta funda tan chula tan bonita no llega a ser plástico duro en su parte trasera ojo para que no se quede ahí cualquier mijita de polvo y arañe tu parte trasera y los bordes son de plástico gomoso que le quedan perfectas también estos se venden en masa a nivel mundial cuando estás buscando fundas y antes de que esté el modelo ya a venta a nivel global te venden a lo mejor 300 por 24 euros o cosas así ¿no? te hacen compras por lotes y la verdad que sale más barato todavía que tenga una tienda ¿no? lógicamente ¿no? pero si os fijáis le queda increíble protege un peli la cámara no está ras pero es muy pero que muy guapo ¿eh? mira como le queda y queda increíble esta me gusta mucho la verdad pero no han donado aquí un poquito de interior aunque es más ancha incredible aunque existe otra versión mejor todavía porque si protegería la cámara se venden protecciones de cámara trasera sueltas ¿no? que yo las tengo aquí para incorporárselas a este tipo de funda vale que haré el siguiente vídeo de los vinilos y ahí aportaré esa protección de cámara y esta sí que le queda perfecta súper guapa esta es un pepino esta es la bomba me encanta mira como queda es increíble muy chula ¿eh? espectacular bueno queréis ver la funda más finita del mundo esta es 3 milímetros he visto vídeos sobre estas fundas que valen 20-25 pavos y yo he alucinado bueno es fina no lo siguiente mirad protege la cámara pero es increíble lo bien que le queda que bien fabricada está mira lo que es su pared trasera coincide perfectamente los agujeros aunque bueno donde va el cargador tampoco está bien centrado pero los botos los que son los agujeros del altavoz le queda perfecta mirad súper ultra mega finita y bueno para mí es de las mejores vamos a buscarla un momento y así como ya voy terminando ya me voy a pasar lo que son los vinilos pues hacemos un último vistazo mirad por 1,80 en esta esta funda súper baratas ¿lo veis? está protegida otro diseño y vamos a buscar esta finita hay miles y miles y miles de fundas para iPhone porque es un súper ventas mirad protección la voy a enseñar ahora en el vídeo esta funda siempre solo yo traerla al canal pero esta vez pues no he querido integrar colores al terminal pero es increíble la de accesorios que tenéis para vuestros dispositivos mirad esta esta también es muy buena ¿es esta la que he comprado yo? no esta es la de pelitos es como la otra pero con protección en la cámara es lo suyo si compráis queréis proteger bien el móvil que proteja la cámara pero también me gusta que se vea ¿no? estás con un móvil de 1300 pavos que por lo menos que se vea bien lo que es su paleta trasera bueno esta sería ultra fina mirad 1,36 madre mía super 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 esto es solamente para lo que son los arañazos mirad es que le queda increíble y a mí me encanta me encanta porque parece que no llevas nada así es el iphone 11 pro max con 3 milímetros más de grosor bueno hasta aquí el vídeo tieso que eres un tieso no 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 es por tieso es lo que os digo no quiero que pongamos fundas que aumente volumen y que perdamos la esencia del terminal guapísima esta funda me encanta como le queda al dispositivo siempre suelo buscarlo para todos mis terminales pero en este iphone 11 pro max la verdad que es increíble bueno siguiente vídeo protección de cámara protección total del móvil total transparente no perderemos la esencia de vuestro terminal porque es que es perfecta si no queréis arañar vuestro dispositivo yo creo que va a ser la mejor protección queremos ponerle un toque más rockero un poco más de personalidad carbono super trasera más choni a mí me encanta así que nada espero que os haya gustado que denle un buen like que suscribáis al canal y espero que me veáis en el siguiente vídeo un saludo un saludo